Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo que le dedicamos a la información exclusivamente de la localidad de Cartaya, en esta su casa, Radio Cartaya, emisora municipal. Estos son algunos de los titulares que van a ocupar nuestro tiempo. El Ayuntamiento pone en marcha el Campeonato de Fútbol Sala de Invierno en nuestra localidad. Tirotean a uno de los detenidos por el doble crimen del Pozo de Cartaya. Los autores de los disparos les habrían esperado en el interior de un vehículo, en la zona rural de Cartaya, por la que solía pasar prácticamente a diario. La delegación municipal que se desplaza a Madrid acompaña al sector muy presente en este certamen, al que asisten numerosos agricultores de la localidad y la cooperativa Hortofrutícola de Cartaya. Tanto el alcalde, Manuel Barroso, que encabeza la delegación municipal, como la primera teniente de alcalde, Eva Moya. Los tenientes de alcalde, Patricia Millán, también diputada de Agricultura, y Manuel Vendala, concejal de Agricultura, así como Manuel Vallo, concejal de Infraestructuras Agrarias, trasladan a la consejera Carmen Crespo y al resto de los representantes de las distintas administraciones las preocupaciones y necesidades del sector agrícola. Uno de los hombres detenidos actualmente en libertad y a la espera de juicio por su presunta implicación en la muerte violenta de otros dos varones cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en el fondo de un pozo en Cartaya, en abril de 2019, ha recibido en la tarde de este miércoles un impacto de bala que le ha causado una herida por la que fue trasladado al Hospital Virgen de la Bella de Lepe. Los hechos han tenido lugar pasada las seis de la tarde de este miércoles en una zona rural de Cartaya próxima al lugar donde aparecieron en 2019 los dos cadáveres en el interior de un pozo, donde al parecer lo habrían esperado los autores de los disparos, al menos dos personas que abrieron fuego contra él. Las fuentes consultadas han indicado que uno de los disparos habría atravesado una parte de su cuerpo de forma limpia y sin causar daños en órganos vitales, por lo que en estos momentos se encuentra fuera de peligro, aunque sigue ingresado. Nada más tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil ha montado un operativo de búsqueda destinado a identificar y localizar a los autores de los disparos. Los hechos se remontan al 16 de abril del año 2019, cuando fueron hallados los cadáveres de dos hombres en el fondo de un pozo, en el término municipal de Cartaya, los cuales tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Dicho pozo se localiza en una finca cercana al camino de las Avezanas, a poco más de cuatro kilómetros del núcleo urbano. El Ayuntamiento de Cartaya ha realizado un balance de la 58 edición de la Feria de Octubre y de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de la localidad, que concluyeron en la noche del domingo con la procesión de la patrona por el centro del municipio y con la esperada gran traca final que pasadas a las 12 de la noche congregó a numerosos cartelleros y cartalleras en todo el recinto frial, cerrando por todo lo alto una de las ediciones que ha registrado mayor afluencia de público. La presencia de grandes orquestas y la amplia programación musical con conciertos que durante todo el día han llenado de público las distintas calles del recinto y la gran carpa central ha completado en el plano festivo la amplia oferta comercial del pabellón de exposiciones, del Salón de la Automoción y la Náutica y de la zona ganadera, que ha generado una gran expectación gracias a la exposición por primera vez en la provincia de Ganado Marismeño. El concejal de Feria y Fiestas, José Manuel Camacho, hacía un resumen muy positivo de esta feria pensando ya en la próxima. Pues yo creo que en Balance lo veo todo muy positivo, todo porque todo lo que he escuchado ha sido enhorabuena, toda la gente muy contenta, hay cosillas que se pueden mejorar siempre, hay cosillas que se pueden perfilar que se pueden mejorar, por supuesto siempre, pero yo me siento muy, muy contento, muy feliz, orgulloso, orgulloso por el arrobamiento que he sentido de mi pueblo, por la participación muy, muy, muy masiva de todos los pueblos y me siento muy, muy feliz. La primera teniente de alcalde, Eva Olimpia Moya, demostraba su satisfacción por una gran edición de nuestra feria, con una muy alta participación ciudadana. Bueno, pues nada, estamos esta noche aquí despidiendo nuestra feria, estamos en la procesión de nuestra patrona, nuestra alcaldesa perpetua, estamos muy contentos porque todo ha ido muy bien, toda la feria se ha desarrollado sin incidentes, las actuaciones han sido maravillosas, toda la zona expositiva muy bonita y además muy visitada, que es lo que también estamos muy contentos, porque nuestra feria sigue siendo de categoría, tiene un nivel muy bueno, un nivel muy alto, todo el mundo la conoce, todo el mundo conoce la feria agrícola industrial de Cartaya, es una feria que ya tiene su peso en la historia, porque es nuestra 58 edición y esperamos que nada, que este broche sea el que se espera, está todo el pueblo en la calle, hoy la veo a la gente en la calle y estoy muy contenta de que estén acompañando a la patrona. Finalmente, el primer edil que encabezó la representación municipal en los actos religiosos en torno a la patrona, organizados por la Hermandad del Rosario, ha agradecido la colaboración de la Hermandad y ha destacado también el gran trabajo realizado por las áreas de feria y festejos que dirige José Manuel Camacho y de obras y servicios de Lourdes Brito. Bueno, pues hasta el día de hoy la verdad que hemos tenido una feria muy tranquila, la gente ha disfrutado con los conciertos, ha disfrutado con la feria de muestras y sobre todo con el buen rato que se echa a las casetas, tanto con los amigos como con los familiares. Aunque llevamos poco tiempo este equipo de gobierno, hemos estado trabajando incansablemente todo el verano, no solo para esta feria, sino para activar el plan de playa y demás cosas que teníamos pendientes activar y que no estaban activadas desde el gobierno anterior. Hemos tenido poco tiempo para preparar esta feria, pero yo creo que ha sido lo bastante bien aceptada por todo el mundo y la verdad que tenemos un año para sentarnos la semana que viene y empezar desde el minuto cero los errores que hemos cometido o las cosas que debemos cambiar para que la gente en la siguiente se sienta más cómoda y sobre todo mejor en nuestra feria. La imagen de nuestra señora del Rosario fue acompañada en todo momento de numerosas personas durante todo el recorrido, cerrando con la procesión y con la tan esperada traca, una edición más en de la Feria y Fiestas de Cartaya. El día 20 de octubre finaliza el plazo de adquisición de bonos para el público general. Estamos hablando del ciclo de teatro de otoño que arrancará el próximo 27 de octubre en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Este festival ha conseguido convertirse en un emblema cultural del municipio, acogiendo desde sus inicios a muchas figuras destacadas de la escena nacional. Los nuevos abonados podrán adquirir los bonos hasta el día 20 de octubre. Los precios de estos bonos son 52 euros para beneficiarios del carnet cultural y 70 euros para el público general. Desde este pasado martes 13 de octubre y hasta el 27 de este mismo mes, permanece abierto el plazo de inscripción para la participación en el 36º Campeonato de Fútbol Sala que pone en marcha el área de deportes del Ayuntamiento de Cartaya. Siempre tiene una gran afluencia de equipos, normalmente siempre tiene una afluencia de entre 14 y 18 equipos con una asistencia de unos 190 participantes o más, si luego él me corrige. Y bueno, es un torneo que también es muy integrador porque participan dos equipos que representan a dos asociaciones o dos centros que están en nuestro pueblo, que es Cepaín por un lado y el centro terapéutico Vallesalado por otro. Y bueno, es la bandera del deporte, la integración en todos los sentidos. Podrán participar todos los usuarios mayores de 16 años ya cumplidos y los equipos pueden formalizar su inscripción en la piscina cubierta municipal en horario de mañana de 10 a 13 horas y de tarde de 17 a 20 horas. Las inscripciones comenzarán entre el 3 y el 27 de octubre. Todos los que quieran participar tienen que ser mayores de 16 años, ya tenemos 16 años cumplidos. El torneo es local, digamos, que es de carácter local, pero cada equipo puede tener un jugador por equipo no empadronado en cartalla. El sorteo se hará el 30 de octubre a las 8 en la oficina del servicio de deporte, esto ya es costumbre en cada edición, delante de los interesados, los representantes de cada equipo, que tienen que estar, como hemos dicho otros años anteriores, obligatoriamente en este sorteo, porque si no será motivo de descalificación. El precio, un precio que es aquel que conozca lo que conlleva los gastos de una actividad deportiva de escasez simbólico, 160 euros por equipo. Habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados, Pichichi, Zamora, mejor jugador, como todos los años. Trofeos para, digamos, previar un poco la participación y poco más. Además, también habrá de nuevo inscripción gratuita para el campeón y el equipo más deportivo y, bueno, recalcar para que no se olvide que esos que son menores de edad, que aunque puedan inscribirse porque tienen 16, tienen que presentar una autorización paterna. Habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados, además de trofeos Pichichi, Zamora y mejor jugador, y de inscripción gratuita para el campeón y el equipo más deportivo. El Pleno aprueba la modificación presupuestaria para destinar una primera partida de más de 63.000 euros al acondicionamiento del nuevo edificio, situado en la calle Nueva Nº 12, en pleno centro del municipio y con mayor disponibilidad de espacio para llevar a cabo actividades e iniciativas de las que se beneficien todos los mayores de Cartaya. Así lo ha explicado el alcalde Manuel Barroso y los tenientes de alcalde portavoces de los dos grupos municipales que integran el equipo de gobierno, Eva Moya y José María Brito, que han señalado respectivamente que es la apuesta más importante que ha hecho este ayuntamiento nunca por las políticas de participación y envejecimiento activo de nuestros mayores y que el proyecto del nuevo centro de participación activa ya está en marcha y será una realidad en breve. El pleno también ha dado luz en verde a una inversión de más de 80.000 euros en el Parque de la Almendral, con la que reforzaremos las actuaciones municipales en los parques del municipio, en los que apenas se ha intervenido en la etapa anterior y que son objetivo prioritario para este equipo de gobierno. Los responsables municipales han enviado un mensaje de tranquilidad a los mayores de la localidad porque ya está en marcha un proyecto en el que, por primera vez, se les va a dotar de un espacio donde puedan desarrollar las actividades de todo tipo que necesitan y donde van a tener cabida todos los mayores de nuestro pueblo. Además, el regidor local mostró al pleno el proyecto de este nuevo espacio y anunció el inicio inmediato de las obras de acondicionamiento del mismo para poner en marcha este proyecto integral que resaltó el primer edil, refuerza de forma muy importante la atención y el servicio municipal que se presta al colectivo y a las asociaciones de mayores de Cartaya que tendrán toda cabida en este nuevo espacio. Hemos apostado por un centro nuevo que vamos a rehabilitar, es un local que vamos a alquilar en la calle Nueva, muy próximo a la Plaza Redonda, o sea que los mayores no se van a mover de centro, cosa que ha movido otros partidos políticos por intereses políticos, pero yo veo que estos temas no deberían de meterse en política porque yo creo que son muy sensibles. Aquí está el proyecto de un maravilloso trabajo que se ha hecho a marcha forzada durante dos meses y pico y lo único que nos hemos visto envueltos es una confrontación que han tenido las dos directivas de la asociación, en la cual cuando una termina su mandato desde el Ayuntamiento se le pide la llave del edificio como propietario que es por haber tenido extinguido el convenio con el Ayuntamiento que así lo ha explicado el secretario en el Pleno. Así que una vez más nosotros vamos a seguir luchando por los intereses no solo de los mayores, tanto de los más pequeños y también de los jóvenes. Huelva en blanco y azul, la noche del comercio, un evento creado por el Ayuntamiento onubense para revitalizar el comercio de proximidad, hoy jueves 5 de octubre. La Concejala de Turismo, Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva Pastora Jiménez, ha agradecido al Movimiento Cultural Onubense su implicación en una jornada que se va a convertir en una fiesta para las familias, con actividades para todos los gustos y todas las edades. También ha señalado la importancia de escoger comprar en el comercio local, porque lo que gastamos aquí, aquí se queda. El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, ha pedido que el periodo de diálogo que han abierto, junto de Andalucía y Gobierno Central sobre Doñana, aporte soluciones viables y consensuadas con los agricultores, que son los sufridores. En caso contrario, exigirán la votación en el Parlamento andaluz. La Diputación de Huelva asegura su compromiso con todos los proyectos vinculados a la Virgen del Rocío. Así lo ha aprobado el Pleno, que da luz verde con el voto favorable de PP, PSOE y Vox y la abstención de Izquierda Unida Verdes Eco Podemos Iniciativa a una moción del Grupo Popular con una enmienda del Grupo Socialista. Según ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Moreno, esta moción viene a fortalecer la convocatoria de la primera reunión de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Impulso de las Necesidades en Infraestructuras en la provincia de Huelva, cuya Mesa de Trabajo se reunirá este viernes con representantes de todas las administraciones. La Semana Cultural tomará el testigo a partir del día 9 con charlas, conciertos, exposiciones, teatro, talleres y una excursión. Después de varios años sin celebrarse, recuperan esta semana la Feria Gastronómica, a la que seguirá la Semana Cultural la semana siguiente. La primera muestra gastronómica de Lucena del Puerto, tras la pandemia, comenzará este viernes 6 de octubre en el recinto ferial. El evento comenzará a partir de las 21 horas y a las 23 horas cantará el grupo Barón Brandi. El teléfono 112 ha recibido sobre las 13.45 horas varios avisos de testigos que indicaban que habían sacado del agua a una mujer con síntomas de ahogamiento a la altura del centro comercial del Paseo Marítimo del Caño Guerrero. Los particulares también informaban de que varias personas estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar en la orilla. El centro coordinador ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida a la bañista, una mujer de mediana edad finalmente ha fallecido en la playa. Noticias en Radio Cartaya. Informativo Local presenta Isabel Horta. Es el momento de conocer el tiempo. Previsiones meteorológicas para Huelva y provincia. Vamos a conocer las temperaturas para las próximas horas en Cartaya. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las temperaturas máximas suben ligeramente o se mantienen sin cambios con 33 grados en Huelva y el cielo está a poco nuboso o despejado. Mañana las mínimas subirán ligeramente y alcanzarán 20 grados en Ayamonte y las máximas se mantendrán estables con 33 en Cartaya, 32 en Huelva y también en Aracena, 31 en Isla Cristina y 29 en Punta Umbría. El cielo estará a poco nuboso con intervalos de nubes altas y el viento será moderado de componente. Este es una información de la agencia estatal de Meteorología. Recordamos algunos de los titulares que han ocupado nuestro tiempo en estos minutos de información. El ayuntamiento pone en marcha el campeonato de fútbol sala de invierno en nuestra localidad. Tirotean a uno de los endetenidos por el doble crimen del Pozo de Cartaya. Los autores de los endisparos les habrían esperado en el interior de un vehículo en la zona rural de Cartaya por la que solía pasar prácticamente a diario. Nada más. Esto ha sido todo en esta jornada. En nombre de Manolo Camacho, Mari Carmen Díaz e Isabel Horta ha sido todo un placer hacerles compañía. Gracias por la escucha. Muy buenas tardes. Adiós.